Bueno, pues ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue con esta pandemia que nos dejó toda una situación diferente, una nueva manera de hacer las cosas? ¿Qué sigue para nosotros? ¿Qué sigue dentro del emprendimiento? ¿Qué sigue para México? ¿Cuál es el plan que tenemos? Y para eso, pues vamos a tratar de entender a nuestro país, porque si no entendemos a nuestro país, va a ser muy complicado saber cómo enfrentar post pandemia este mundo en el que vivimos. ¿De qué vive México? Bueno, México vive de muchas cosas, pero vive principalmente de cuatro cositas. Déjenme nada más aquí, voy a hacer esto, ya. México vive primero de un recurso no renovable, que es el petróleo. Cada vez el mundo quiere usar menos petróleo. Me tocó, hace no muy poco tiempo, estar en Israel y me decían que en Israel, en la Universidad de Haifa, me decían que Israel va a ser el primer país del mundo que no dependa del petróleo, no quieren ni un solo vehículo a gasolina, ni tampoco quieren derivados del petróleo como el plástico. Y entonces uno dice, bueno, pues Israel es un país desarrollado, a lo mejor por eso están pensando en modificar el uso de las energías, pero también tuve la oportunidad de estar en Marruecos, al norte de África, un país pobre, mucho más pobre que México, y el 60% de la energía que consume es una energía, es energía eólica. Costa Rica, que lo tenemos aquí al cerquita en Centroamérica, 100% de la energía que consume es energía eólica. Definitivamente el mundo ya no quiere usar petróleo, eso es una realidad, ya no nos podemos quitar de eso y México pues realmente sigue pensando su estructura como país en él. Después vivimos de las remesas, que lastimosamente es un recurso que no depende de nosotros, es triste que dependamos de nuestros pobres compañeros y compatriotas que se la van a rifar a Estados Unidos, que sufren pues acoso, bullying, que son señalados, y aún así pues tenemos que vivir de ellos. Este año 2020 se cree que vamos a llegar a 40 mil millones de dólares en remesas. La realidad es que para mí es un recurso amenazado porque quizás en algún momento en una negociación compleja pudieran bloquear este envío de dinero. Alguien dirá eso es imposible, eso es ilegal, pues podríamos preguntarle a Cuba cómo ha estado bloqueado por muchos años. Después vivimos del turismo, que es una maravilla, este país es hermoso, todo es hermoso en México, de verdad, la mejor arquitectura, la mejor gastronomía, las playas más hermosas, pero tenemos un gravísimo problema y es que somos un país demasiado inseguro y no generamos esas condiciones que requieren los visitantes de diferentes partes del mundo y eso nos va a afectar y nos aleja de que pudiéramos vivir de él. También vivimos de la industria automotriz, somos uno de los principales productores de vehículos en el mundo, pero todos a combustión interna, no hemos migrado todavía nuestras plantas a la producción de vehículos eléctricos y yo la verdad creo que en menos de 20 años el mundo va a estar inundado de vehículos eléctricos, migrar la tecnología de producción de vehículos de combustión interna a eléctricos no es tan fácil. Entonces, pues nuestros cuatro principales ingresos hoy están amenazados, pero ¿de qué vive el mundo? El mundo vive del conocimiento, el nuevo petróleo del mundo se llama conocimiento. Fíjense ustedes, Estados Unidos que ha sido un país que por muchos años ha sido el que ha controlado el conocimiento en el mundo, pues la realidad es que en un año genera alrededor de 150 mil patentes, 150 mil patentes según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Corea del Sur, un país que después de la Segunda Guerra Mundial se moría de hambre, que hace 30 años su economía era mucho más pequeña que la de México, hoy genera cerca de 91 mil patentes. China, que quiere ser el nuevo controlador del conocimiento del mundo, que está invirtiendo cerca de 150 mil millones de dólares en inteligencia artificial, generó en el 2018, que es el último dato que tenemos de la OMPI, 326 mil 970 patentes. En ese mismo periodo, México hizo 407 patentes. La realidad es que los mexicanos sí somos creativos, pero no somos innovadores. Resolvemos problemas, pero cuando tenemos que volver esa solución, una generación de riqueza, no lo hacemos. Realmente en el siglo XXI, seguir pensando, como les decía, vivir de los recursos naturales y no vivir del conocimiento, es un grave problema. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Fíjense, cuando a uno le dicen quién es un analfabeto, uno dice, pues alguien que no sabe leer y escribir, por supuesto. Yo creo que hay cuatro analfabetismos en el siglo XXI. El primero nace con la primera revolución industrial, por allá en 1784. ¿Qué pasó en el mundo? Las máquinas a vapor transformaron el planeta. Y entonces la gente del campo se iba a las ciudades. Y la diferencia entre la gente del campo y las ciudades era el que no sabía leer y escribir. Pero después nos llega la segunda revolución industrial en 1870. ¿Y qué pasó ahí? Producción en serie. Muchos países se integraron, Alemania, Japón, pero hubo dos países que lideraron la segunda revolución industrial. Fueron Inglaterra y Estados Unidos. Por eso el inglés se volvió en el idioma de los negocios y empezaron a decir, bueno, comuniquémonos en este idioma. Pero nos llega la tercera revolución industrial en los 70s, en el siglo XX. ¿Qué pasó ahí? Las computadoras. Y quien no sabía usar una computadora, también se empezó a relegar. Pero hoy estamos en la cuarta revolución industrial. Inteligencia artificial, redes neuronales, programación. Si ustedes ponen a México encima de esta diapositiva, todavía hay comunidades que no saben leer y escribir, sobre todo indígenas. Segundo, solo menos del 10% de los mexicanos hablan inglés. Tercera, hoy, en plena pandemia, la educación se ha hecho una brecha enorme entre la pública y la privada, porque nos hemos dado cuenta de que los niños de escasos recursos no tienen una computadora y no tienen internet en sus casas. Y ya no nos metamos en la cuarta revolución industrial. Todavía no queremos entender qué es ese asunto de la inteligencia artificial, qué está detrás de los aparatos tecnológicos que usamos. Entonces, vemos un siglo XXI complejo, un siglo XXI donde México no tiene un plan claro. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo nos motivamos? Y aparte nos llega esta pandemia. ¿Qué hay que hacer? Bueno, esta diapositiva es bien importante porque a mí me tocó demostrar en una maestría, en administración, que el sistema educativo mexicano forma empleados. O sea, nosotros salimos de la preparatoria y terminamos y no sabemos qué es un balance, no sabemos qué es un estado de resultados, no sabemos qué es una misión, una visión, no sabemos qué es un canvas. Y el promedio de salario en México es por ahí de 12 mil pesos, ¿no? Eso es el promedio de salarios en México. Después hay otro grupo de países que están formando emprendedores, ¿no? Que les enseñan a hacer un restaurante, cómo generar una estética, cómo hacer una constructora. Pero hay otros países que están desarrollando emprendedores de pensamiento exponencial. ¿Qué es eso? Es la gente que ha entendido que la tecnología sirve para llegar al mundo y tu producto le puede llegar al mundo entero. Bueno, mi tesis y mi sueño desde que me levanto hasta que me acuesto es lograr pasar de formar empleados a formar emprendedores de pensamiento exponencial. ¿Cómo lo hago? Trabajo en una universidad con jóvenes de preparatoria doctorado y trabajo en un colegio con niños que se llama Nuevos Horizontes, donde trabajamos con niños desde kinder hasta secundaria. Y entonces, ¿qué es el pensamiento exponencial? Es entender que el teléfono que todos usamos, estos aparatitos que todos tenemos, es miles de veces más potente que el computador que nos llevó a la luna. No es solo para videojuegos, no es solo para tomar fotos y mandárselas al novio o a la novia. Es una manera de conectar con el mundo entero. ¿Para qué? Para crear estas empresas. Todas las empresas que ustedes están viendo en esa pantalla, todas son empresas de pensamiento exponencial. Volvamos a la diapositiva donde decíamos que México forma empleados. Imagínense ustedes un país que formamos empleados de a 12 mil. Después hay otros países que forman gente que sepa hacer restaurantes, que sepa hacer negocios de emprendimiento. Eso tiene un impacto en la economía, pero imagínense ustedes la gente que forma empresas como Netflix, que vale cerca de 45 mil millones de dólares o Tesla 51 mil millones de dólares o Amazon 220 mil millones de dólares. En México no hemos logrado generar que esa creatividad se vuelva innovación y nos pueda transformar la economía. Aquí están las empresas mexicanas y americanas más grandes en este momento. La empresa más grande de Estados Unidos es Amazon con 220 mil millones cuesta. Fue fundada en el 94 y a la par, la más grande de México es América Móvil, 52 mil millones de dólares fundada en el 2000. Después sigue Google, que cuesta 159 mil millones fundada en el 98, pero nuestra segunda empresa mexicana es FEMSA, que cuesta 33 mil millones de dólares y fue fundada en 1890. Después sigue Apple, que cuesta 140 mil millones fundada en el 76 y la tercera de nosotros es Banorte, fundada en 1899. O sea, la realidad es que nuestro empresariado todavía no ha evolucionado. Nuestro empresariado todavía no se ha transformado a que nuestras empresas sean exponenciales, a que nuestras empresas le puedan vender al mundo entero. Y tenemos un grave problema porque el sistema educativo no está fomentando ese desarrollo que se requiere. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tenemos que formar esto. Jóvenes creativos, somos creativos los mexicanos, no generamos innovación. Debemos generar innovaciones. Esa creatividad se tiene que conectar hacia la innovación. ¿Pero a qué? Aplicada a problemas cotidianos. O también a nuevo conocimiento, generando riqueza y desarrollo. Alguien me podrá decir, oiga profe, usted es muy materialista, ¿cómo que generando riqueza? Por supuesto. En México, según datos de la OCDE, tenemos cerca de 70 millones de personas con algún grado de pobreza. Necesitamos generar desarrollo. México es uno de los países más desiguales de América Latina. Si bien somos una de las 15 economías más grandes del mundo, tenemos unos problemas de desigualdad enormes. Y yo creo que el emprendimiento exponencial es un cambio radical, porque aparte no se necesita ser un experto en tecnología y en programación para poder desarrollar empresas de pensamiento exponencial. Ahí está el ejemplo de YouTube, una empresa que se creó con dos tarjetas de crédito y que en 18 meses se vendió a Google en 1,650 millones de dólares. Una sola idea, ¿cómo transformarla? ¿Cómo lograr llevar eso a nuestros jóvenes? Bueno, pues ¿cómo hacerlo exponencial? Yo les voy a contar mi historia, una pequeña parte de mi historia de cómo se logra un proceso exponencial. Aquí estaba yo como empleado, trabajando, soñando, pero apasionado de algo. El primer camino para ser emprendedor es apasionarte con algo. Me enamoré de la educación. Si bien yo soy arquitecto, hace muchos años no me dedico a la arquitectura, hice una maestría en diseño, pero ahora me dedico a la educación y me enamoré de la educación. Creo que la educación es el cambio, es el cambio que tiene que hacer México para poder ingresar de manera exitosa al siglo XXI. Y entonces, como empleado, pues tú recibes un salario y eres muy feliz recibiendo un salario. Pero ojo, después, sin dinero, lo único que yo tenía era un sueño de educación, empecé a desarrollar un colegio. Durante cinco años empezamos a trabajar con doctores en educación, analizando todos los sistemas educativos del mundo y diciendo cómo diablos crear un colegio que fomente las herramientas que requieren los jóvenes para el siglo XXI. Y nace esta maravillosa idea de Nuevos Horizontes Global School que se hizo sin dinero, que teníamos pasión y amor y credibilidad. Y empezamos a hablar con empresarios y nos empezamos a conseguir los recursos y esa foto que fue cuando iniciamos, que no teníamos dinero ni siquiera para pagar la nómina de los albañiles. Hoy Nuevos Horizontes, a los nueve años de fundado, es uno de los mejores colegios de la ciudad donde yo vivo, que es Aguascalientes, y se ha potenciado como el colegio de los emprendedores. Pero después viene el emprendimiento exponencial. ¿Cómo logras crear que un colegio pueda ser exponencial? Uno dice, pues es que un colegio suele llegar al mundo. Y entonces se creó Autonomous Learning at Home, que es una plataforma que le da servicio a toda América Latina para la gente que está haciendo educación en casa, para toda la gente que hace homeschooling. Y entonces Autonomous les ordena la información para que ellos puedan tener un proceso de aprendizaje normal. Una empresa que nació de una idea de un empleado, después se volvió una empresa tradicional y hoy se vuelve una empresa exponencial. Jóvenes, sí se puede. Se tiene que tener pasión y amor por lo que uno hace. Porque si a uno lo que le gusta no le pone la piel chinita, definitivamente hay que dedicarse a otras cosas. Muchísimas gracias. Autonomous.